Presentado por Grupo Editorial El Venezolano, decano del periodismo venezolano en los Estados Unidos. El maquillaje de Susana Pérez es cortesía de Donatella Cosmetics. ¿Qué tal? Iniciamos una nueva entrega de noticias El Venezolano TV. Les acompañamos en Manuel Villalobos y Susana Pérez. Listos para llevarles las informaciones y saludando a quienes nos acompañan a través del canal 81 de Comcast en el sur de la Florida. Así es Susana, ¿qué tal? También recibimos a quienes nos ven a través de la www.elvenezolano.tv. Comenzamos de inmediato. Esta es nuestra noticia del día. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, insistió en que en Venezuela debe existir respeto a los derechos humanos y a los presos políticos. Luis Almagro recordó durante su intervención en la sesión de este martes que la paz, el diálogo, la concordia y la convivencia son elementos fundamentales para el desarrollo político de una sociedad. Un problema solo se resuelve cuando se termina dejando a salvo los valores para la convivencia. De lo contrario, retoñará, volverá. Queremos en esta bienvenida que le hemos dado, que usted sienta que tiene las puertas abiertas de la Organización de Estados Americanos permanentemente, en todo sentido. Para conversar los temas, para discutirlos, para apoyo logístico, para apoyo en la dimensión humana, para el apoyo de ayudar a destrabar situaciones que han demostrado ser complicadas para ustedes en este mes, pero que definitivamente requieren de pasos adelante, requieren resolver los problemas reales, ese es el objetivo de cada uno de nosotros acá. Que estos mandatos o funcionamientos o el propósito que usted tiene, encuentre ese camino de la confianza como para que las partes puedan encontrar su camino a la misma mesa, pero a la misma mesa de la política, a la misma mesa de los principios, a la misma mesa de la democracia. La concordia implica en convencer, pero también en tener la capacidad de discutir abiertamente y ampliamente los problemas que pueden haber dentro de un sistema. El diálogo tiene una característica fundamental, el diálogo es el intercambio entre dos partes, entre dos personas. Para dialogar hay algo fundamental, hay que esencialmente saber escuchar. El ex presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, advirtió que el diálogo que promueve entre el régimen de Venezuela y la oposición venezolana será un proceso largo, duro y difícil, y aseguró además que lo hace con la mayor imparcialidad posible. Que la tarea de mediación en búsqueda del diálogo que estamos realizando se va a producir y se está produciendo con plena imparcialidad. Con la búsqueda de la objetividad y del equilibrio. Pero igualmente afirmo que ese equilibrio, esa objetividad y esa imparcialidad se afirma desde principios y con visiones muy firmes. La defensa de la democracia, la defensa del Estado de Derecho, la defensa de la separación de poderes, la defensa de la vigencia efectiva de los derechos fundamentales, la vigencia y defensa del pluralismo, en definitiva, desde el principio... Precisamente este martes, el subsecretario de Estado estadounidense, Tomás Shannon, inició su visita a la capital de Venezuela, Caracas. Esto mientras tanto, el régimen continúa lanzando acusaciones y hasta pensando en asuntos que no representan soluciones a la actual crisis del país. Tras la designación del Departamento de Estado de Estados Unidos de Tomás Shannon para impulsar el diálogo en Venezuela, este martes inició su agenda diplomática que incluiría reuniones con funcionarios del régimen y representantes de la sociedad civil. Aunque no se ha mencionado la confirmación de ninguna reunión con Nicolás Maduro, indicó el portavoz del Departamento de Estado, John Kirby, que le gustaría ver qué sucede. Mientras tanto, el régimen continúa lanzando acusaciones, una de ellas expuesta por la canciller Delcy Rodríguez, quien acusó al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Obstaculiza el diálogo en Venezuela, esa es la verdad, y es completamente incongruente la convocatoria, y por lo cual nosotros ayer formalmente solicitamos al presidente del Consejo Permanente, se declare la inadmisibilidad de esa convocatoria, violatoria de todas las normas procedimentales. Basta ya de sabotear el diálogo. Maduro, por su parte, mientras Venezuela atraviesa por dificultades que siguen acaparando la atención internacional, está preocupado por temas que, según su óptica, son los más importantes. Yo creo que lo más importante es que no olvidemos que todos los 21 de junio es el día de los mártires de la revolución y de la patria venezolana. Antes de partir a Washington, el presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional de Venezuela, el diputado Luis Florido, aseguró que en el país no hay un diálogo entre el régimen y la oposición. Durante rueda de prensa, el asambleísta informó que la mesa de la Unidad Democrática solicitó la presencia de otros expresidentes como mediadores. Sin embargo, no adelantó ningún nombre. En Venezuela no hay diálogo. Se han establecido reuniones bilaterales que han conocido los medios de comunicación con los distintos presidentes. Presidentes que, por demás, fueron a solicitud del gobierno venezolano, vinieron a nuestro país y nosotros amablemente nos hemos reunido con ellos, ellos con nosotros, y les hemos mostrado lo que es nuestra preocupación. Lo haremos con los expresidentes Zapatero, Torrijos y Fernández, o con cualquiera de los presidentes. En Venezuela no hay diálogo, porque en Venezuela estamos regidos por un autoritarismo competitivo, por un gobierno forajido y por una democracia que ya no lo es. Ya no es democracia lo que vivimos en Venezuela. Con respecto a la próxima sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, Florio anunció que no han recibido una respuesta sobre el derecho de palabra solicitado al organismo por Henry Ramos Salud, presidente del Parlamento. A la vez indicó que esperan que el 23 de junio sea aprobada la activación de la Carta Interamericana, a pesar de los esfuerzos del gobierno venezolano por suspender esta reunión. En Venezuela se rompió el hilo constitucional, sí, y se rompió el hilo constitucional, porque aquí no trajeron tanques. Aquí con el bufete de Nicolás Maduro y con los malandros de Nicolás Maduro, cerraron de hecho el Parlamento venezolano. Y esa es la realidad, y nosotros estamos batallando y estamos luchando por mantener abiertas las puertas de lo que fue el ejercicio de la soberanía popular el pasado 6 de diciembre. Ahora, concluyendo con esta carta, aquí solicitan que el Consejo Permanente debe pronunciarse por la inadmisibilidad de dicha solicitud. Es decir, el gobierno de Nicolás Maduro pide la suspensión del Consejo Permanente para evaluar la Carta Democrática. Evidentemente esto es miedo. Por su parte, la esposa del dirigente político de Voluntad Popular, Lilian Tintori, invitó a una concentración este jueves 23 de junio en la sede de la Organización de Estados Americanos en Caracas para esperar el resultado de la votación. Desde Caracas, para el Venezolano TV, Betania Pérez Álvarez. Gracias, Betania, por el reporte. Con esto nosotros hacemos una pausa. Al regreso tenemos más de Noticias del Venezolano TV. Universidad Politécnica en Doral, creando profesionales exitosos. Estudiantes internacionales, bienvenidos.